Y bien, estamos aquí en Laguna Shop, estamos en el closet de Niki, así que cuéntanos Grecia, qué productos manejas, pues veo ropa muy bonita, así que cuéntame de ello. Gracias, pues mira, tengo ropa formal, ropa casual, un poquito de todo, pantalón de mezclilla, short, tengo vestiditos, de todo un poquito, tengo bolsas también y accesorios. Perfecto, entonces cuéntanos los precios, veo precios súper bien y me sorprendo porque es ropa muy bonita, la moda, mucha tendencia la verdad. Sí, mira, tengo precios accesibles para todos, tengo vestidos desde 4.49, lucitas de 2.19, 2.59, pantalones de mezclilla 3.99, los colombianos que todos queremos de esos, y también de 4.49 y 3.99. Súper bien, y pues hay una sorpresa, ¿no? Hay muchos precios bajos, promociones por inauguración, así que cuéntanos. Sí, mira, tengo ahorita en toda la tienda el 10% de descuento, pago de contado, y con tarjeta a partir de mil pesos a tres meses sin intereses, cualquier tarjeta entra en la promoción. Así que no te lo pierdas, si quieres vestir a la moda, a la temporada, quieres estar bien vestida, pues ven aquí al Closet de Niki, te esperamos.